¡Aplausos! Quiero darme cuenta que estás en mi interior Quiero ser la dueña de mis sueños Y bailar al ritmo al que yo voy Quiero ver la vida de mi manera Y vestir al cual no soy yo Quiero ser la dueña de mis sueños Y bailar al ritmo al que yo voy Quiero ver la vida de mi manera Y vestir al cual no soy yo No es pesar de que no es Contradición Es que estoy creciendo y tengo mi opinión No es que se arrepende No es contradicción Es que todo cambia y no es mi decisión No es que se arrepende No es contradicción Es que el tiempo pasa Y no es que se arrepende No es contradicción No es que yo he cambiado No es que se arrepender Si tú llaman me gustela ¡Aplausos! Quiero ser la dueña de mis sueños Y bailar el ritmo en que yo voy Quiero ver la vida a mi manera Y vestir Y el cuerpo hoy soy yo No es que se arrepende, no es tradición Es que estoy creciendo y tengo mi opinión No es que se arrepende, no es tradición Es que todo cambia y no es mi decisión No es que se arrepende, no es tradición No es que yo he cambiado, sigo siendo la misma No es que se arrepende, no es tradición